Todos aquellos catamarqueños que crean que una Catamarca distinta es posible, tengan su lugar de contención, su lugar para poder trabajar a lo ancho y a lo largo de la provincia. Así que este es el momento que conjuntamente con todos los partidos políticos y agrupaciones y ONG que han decidido confluir en este espacio, lo tomamos como punto de partida. Con miras a las próximas elecciones del 27 de octubre, pero con un trabajo que queremos desarrollar en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Es decir, un trabajo para estas elecciones del 27 de octubre, pero también pensando en los próximos 2 años, 4 años, 6 años, para poder manifestarnos como una verdadera alternativa electoral, una opción política para que aquella persona que en las últimas elecciones o hace tiempo no se siente contenida con ninguno de los frentes electorales o con la actual oferta electoral que tiene la provincia, pueda tener este espacio para venir, para poder trabajar, para poder disentir, para poder venir a opinar y no estar de acuerdo tal vez en las cosas, pero que de esa disidencia puedan salir las cosas que redunden en beneficio de toda la comunidad. Del tema de candidaturas todavía no hemos empezado a hablar casualmente, ese es el tema. De lo que empezamos a hablar es de lo que lleva el nombre de nuestra asociación, de nuestro frente electoral, que es de la voluntad social. La voluntad que tiene el electorado, que tiene el vecino, que tienen todos los actores sociales de involucrarse para cambiar su realidad. Empezar a hablar de candidaturas cuando son otras las coincidencias que nos unieron. Por ahí algunos están diciendo que respondemos a tal o a cual sector. Todos los que estamos acá fuimos hablados y fuimos tentados o fuimos convocados para estar trabajando en alguno de los frentes electorales que se ofreció en octubre. Todos, desde el Frente para la Victoria, algunos los llamó el Frente Cívico, otros con el Frente de Tercera Posición, y sin embargo no están en ninguno de esos frentes, están acá, porque están convencidos de que podemos generar otra alternativa, de que hay un electorado que fue a votar y votó al menos malo, que hay otro que fue y votó el voto castigo o el voto bronca por lo que le prometieron y no le cumplieron. Y nosotros proponemos que casualmente lo que queremos modificar es eso. Queremos decirle a la gente que proponemos un voto en positivo, un voto con esperanza, un voto con la fuerza que te da la convicción de saber que podés ser protagonista y modificar la realidad.